Hola mis esenciales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí Luis y yo, pues vamos a grabar una compra semanal de 140 euros. Madre mía, madre mía. Fue la compra Luis y Sofi, yo me quedé tomando un café, la verdad, las cosas como son. Bueno, pero... Así que bueno, vamos a empezar. Saca, saca, ¿qué vas a sacar? No se te ve. ¿Quieres subir un poco el trípode? No, a ver. ¿Para que se vea aquí también? A ver. No, sobre o para arriba. Ahí. A ver si se ve ahí. ¿Plátanos? Son bananas. Vale. Un kilo, 25 gramos. Ponlo que hay un frutero. Sí, lo puedo hacer. Manzanas golden, 600 gramos, 1,13. Es que no nos quedaba nada, nada, nada de fruta. No, no, es que no la compro porque las niñas comen muy poca fruta. No sé. Y claro, ahora que estoy en casa. Cuando está Lucía en casa, sí. Mira, 3 quibis, 335 gramos, 3 quibis. Y aquí 3 quibis. No, perdón, 4 quibis. Y 3 peras. Esto fue lo que le traje porque es mejor traer poco. Ahora no quiero decir yo. Es mejor traer de poco en poco porque si no se estropea la fruta y hay que tirarla y a mí no me presta. No, a mí no. Prefiero traer dos o tres de cada y ya está. Que por cierto, no había ciruelas porque te las pude haber pedido. Me encantan. Me dijiste que trajeran un poquito de fruta. Para las siguientes te tocan ciruelas. Vale, pues para las siguientes ciruelas. Tengo aquí el tique. Cuando edite el vídeo os lo voy poniendo los pedacios. Aquí su alizante talco. ¿Qué es el que le gustaba? Este lo hay igual en talco pero marca eliges. Pero es que este vale 1,50 y el eliges vale 1,87. Un frega plato, dalo de vera. Marca IFA, barato, pone en fórmula concentrada. Pues eso. ¿Veis, no? Que yo antes lo compraba también en jarra grande, iba rellenando. Hablando de jarra grande, ese no es engrasante. Vale. Yo compraba cosas de jarra grande. ¿Compré este de esa mirada sana? Pues uno. Si hablo yo no me voy a ver por encima. Hay cosas que puedo comprar en garrafa grande que te salen mejor de precio. Y yo es lo que hago. Por eso cogimos el desengrasante. El desengrasante es de la marca SAVE, IFA. Sí, de la marca de SAVE. Desengrasante líquido de gran potencia. Así voy rellenando el S. Nosotros echamos, cuando vamos a lavar el lavavajillas, ponerlo a lavar, pulverizamos un poco de desengrasante antes de ponerlo a lavar. Porque oye, yo que sé, saca un frutero de aquí. Sí, el frutero lleva para su sitio. Pan de molde, marca barata. Esto creo que anda solo un euro veinticinco, pero luego os pongo los precios. Haz la cámara así, si no lo llevo. No, 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 no. Dos vagas de pan. Nada, el pan. Dos vagas de pan, si una ya viene a estar parada. Alá, 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 alá. Vienen roto por varios sitios. Pero bueno, se come igual. Igual. Galletas de estas trajo cuatro paquetes. Son galletas María de las de toda la vida, las baratas. Sí. Cuatro paquetes. Sí, pero es que aquí las galletas vuelan, eh. Vuelan porque las galletas vuelan. Las ayunan todos. Yo no porque estas tienen... Mira, mira, hay antes de un negui. Tomé dos porque les noto mucho azúcar. Y ahora que me estoy sacando del azúcar, les noto muchísimo azúcar a esto. Pues esto pone que es sin aceite de pan, ¿no? Pero yo digo azúcar, lleva azúcar. Sí, claro, lleva azúcar. No, pues me tomé dos en el desayuno porque no tenía pan. Parecen unas tostadas y, no sé, quedé con hambre. Ay, tenéis los huevos que van a romper. Bueno, una docena de huevos que creo que andan sobre los euros. Que normalmente los traemos caseros de casa de mis abuelos o de mi hermana. Pero, eh, pues, estos días no nos fuimos por allí y no tenen emoción. Que no había huevos. Entonces los compramos. De vez en cuando, pues se compran. No pasa nada. Están mirando el reloj porque me está mi madre mandando mensajes. Mira, siempre les traemos a las niñas porque les gustan bastante. Para alguna cena. Para alguna cena les traigo cuatro. Y los cenas, sabe, les gusta mucho. Cuando está así de estos días que dices, tú, ¿qué hago de cera? Porque no apetece nada. Bueno, pues ya te pongo. Mira, nosotros no comprábamos esto, pero vino una vez en a Disfruta Box y lo probaron y les gustó. De ahí que ahora, pues lo compremos. Sí. Es que tengo todo separado, según Luis, no llevo. Bueno, pero si lo haces muy bien, te voy a lograr. Acércame las sillas, no, no le llego a la bolsa. Bueno, aquí, señor. Tres paquetes de bolsas de basura. Hola. Hola. Corta, corta. No, sí. Bueno, lo que os decía, tres paquetes de bolsas de basura. No sé por qué tantas bolsas de basura. Porque tenemos uno aquí, uno en la habitación y otro abajo del vestidor. Es verdad, tenemos tres paquetes. Pero el del vestidor ya va a desaparecer porque va a ir para la lavandería. Vale, aquí normalmente tenemos esta bolsa. Son pastillas para lavavajillas, de las más baratas, ¿eh? Yo no me complico. Luego le he hecho el chorretón de desgrasante y va todo de lujo. Dos botes de ajo en polvo, que a Luis le gusta mucho el ajo en polvo. Es muy socorrido y la verdad no quedaba nada. Por eso trajo dos. Y trajo también de especies uno de la marca Carmencita, que es para los espaguetis. Te pongo aquí, espagueti. Sazonador de espagueti. ¿Qué haces? Para colocarlos. Ah, para colocarlos. Es que lo veo ahí. Claro, tú. Así los ven. Luego, atención, porque trajo tres latas de aceitunas, pero una es con jalapeño. La otra rellena de alchoa bajo en sal. Y la otra rellena de alchoa normal. O sea, deben estar todas mezcladas. Él lo miró, cogió y punto. Pero bueno, tenemos una normal, una baja en sal. Y uno de jalapeños. ¿Quiero dejar la peña? Para dejar la peña es para una cena de picoteo con un poquito de paté de cabrazo. Que viene en unas latitas así pequeñitas. Y yo dos paté de cabrazo. Y a mí me gusta mucho. Si hubiera más grande, más grande cogía el envase, pero no lo hay. Entonces es lo que hay. Dos gotes de mayonesa, porque no queda nada, ni siquiera en la despensa. A ver, vais a ver mucha cosa, pero son cosas que veces que no caducan a corto plazo, sino a largo plazo. Porque tenemos la despensa vacía. Maíz. ¿Trajes de solamente una de maíz? Sí, pongo luz. Bueno, pues maíz. ¿La mañana se la enseñaste? Sí, todo es posible. Nata para cocinar, tres bricks pequeñitos. Miren, pequeños. Esto pues a veces haces pasta a la carbonara o para cualquier cosa. Yo prefiero que sea en formato pequeño y no en grande. ¿Hay más encebosa? Ya no hay más. ¿Dónde está la miguita? ¿No sabía? Puedes evitarlo si quieres. ¿Eh? Yogures naturales desnatados para mí. Yo cojo los delijes. Lo que sí lo cojo delcorado, porque el que no está delcorado, de esta marca no se traga. Vamos, yo corro menos, no lo trago. Así que yogures. Natillas, que esto más bien es para Luis. Natillas. Bacon en taquitos, dos bricks. Esto también es para hacer cualquier revuelto, cualquier comida, bricks. Embutido, que aquí viene queso, jamón york, y salami, que es el que estoy viendo yo. Esto es de la charcutería. Carne picada, esto tienes, de cerdo. Carne picada de cerdo, para hacer unos espaguetis. Estos son chuletas. Sí, chuletas de lomo. Chuletas de lomo de cerdo. 11,45. Pero bueno, son casi dos kilos. ¿Qué más pillaste aquí? Cinta de lomo. No. Sí. A lo cual, la etiqueta... Chuletas de lomo. Las chuletas son esas. Ah, no, no, chuletas de lomo. Estos son feletes de lomo y los otros son chuletas. Sí. Vale. ¿Me enseñaste las chuletas? Sí. Más yogures. Estos son de sabores. Vienen dos de fresa, dos de plátano, dos de limón y dos de macedonia. Que aquí, tanto Luis como las niñas, toman muchísimos yogures. Esta bolsa se acabó. Pienso para Xana, el tamaño, bueno, el pequeño mini, pero es para, se refiere al tamaño de perro. Kilo y medio. Y es de salmón. Es que pillamos esto. Aún tenemos parte del otro, pero bueno, para tenerlo. Es para... Bolín, yo era uno para tu dios. Salchichas, que estas son de las baratas. Estas normalmente se las damos a Xana, a veces, sobre todo como premio, cuando hace caca afuera. Que sabéis que nos costó un montón. Nos costó un montón enseñarle... No, para tener caca afuera, eso, las salchichas. Tardó mucho. Como premio. Como premio. Aún venía otro. Toma. Queso rallado, que es un paquete. Y del queso rallado solamente traje este un paquete. Sí, pero ahí va por la negra. Esto es queso en polvo. Esta es la que utiliza más bien Carla. Es el que le gusta a ella. Ah, bueno, abajo vino dos atados de leche, una garrafa de agua de, que tengo aquí, de ocho litros, porque la otra... Lo puedes enseñar. ¿Qué le pasaba a la otra jarra? Otra garrafa del agua. Las garrafas, cuando ya llevas un tiempo con ellas, por aquí, se van jodeando y van vertiendo por el vértice este. ¿Sabes? Y ya estás, ya llevan tiempo en casa, ¿no? Es que ella pierda hasta el lugar. Oso. Se van fastidiando, entonces tú tienes que comprar una que está ahí. Sí, pero yo no puedo enseñar. ¿Qué es esta? Aquí son ocho litros de agua. Aquí son ocho litros de agua.